¿Cómo están mi gente? ¿Cómo cojonean? ¿Estados locos? ¿Se enteraron? Nicky Jam le está tirando al Alfa. ¿Pero esto qué está pasando? ¿Eh? Estaba viendo allí el Instagram del Molusco. Miren, 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 miren. Ya saben que yo no soy de esto, pero yo tengo que preguntarle. ¿Cuál es el piquete que tiene el Alfa? ¿Qué pasó Alfa? ¿Se te olvidaron muchas cositas, papi? ¿Por qué te refresco la memoria rápido? Hay que bajarle. ¿Por qué te refresco la memoria rápido, no? ¿Qué pasa? ¿Se te olvidaron ahí un par de cositas, no? Te refresco la memoria de una, chacho. Pero es que es difícil de ver a Nicky Jam tan serio, ¿no? Siempre alguien... No, como todos sabemos, ¿no? Nicky Jam es un artista de un corazón grande, siempre alegre, siempre transmitiendo buena vibra y felicidad. Y verlo así, tan serio, es que es muy raro, ¿no? Pero sí, sí. Chacho, loco. A ver lo que dice el público. Y se atreven a creer. No se lo están creyendo, ¿no? Entonces dice, sonido suave marketing. Colaboración. Me imagino que viene un tema junto, pero le quedó brutal la actuación. No, claro. Es un... Coño, Nicky Jam es un actor ya, ¿sabes? De primera clase de Hollywood, ¿no? Pero sí. No, no. Pero es que yo, pero en verdad... Yo es que... Pero si les digo... Y si es verdad, ¿qué? Si es verdad, ¿qué? ¿Eh? Ustedes no se lo están creyendo, pero a lo mejor es verdad. ¿Verdad? Ustedes se imaginan que es de verdad, le está tirando de verdad. Y el público no le está creyendo. Se imaginan. Oye, pero... Oye, ¿se imaginan que es de verdad? Puede ser. ¿Por qué no? Pero sí. Y el alfa respondió. Dice... A ver, a ver, a ver. Mucho respeto, pero no le voy a bajar nunca. No. Y el público dice... Se viene collab con Nicky Jam. El marketing de este género está al nivel Kardashian. ¡Loco! Oye, son creativos muchos de ustedes. Dicen... Esto se ve más montado que mi torre de Yenga. ¡Loco! ¡Loco! Pero qué cejo, ¿eh? ¡Seejo! ¡Se jodió, eh! Chacho, se filtra una parte de la tiraera de Niki Yama Life, ¿esto es serio o qué? ¿Tienes casa en la muñeca y en la mía un castillo? Buena bueno, debería lanzar este tema, está bueno el tema. ¿Tienes casa con piscina y en la mía tengo un río? No, dice eres un rookie siendo rico, yo ya hace tiempo soy mío, no, sí, sí, a Niki Yama le tiene que sobrar dinero, pero sí, y después dicen tú tienes casa con piscina, pero yo tengo una casa con río, que son niveles. ¿Será verdad esto? ¿Es de verdad? ¿Ustedes qué creen? ¿Qué creen? Denme los comentarios, es que imagínense que es de verdad que el Niki Yama se encojono y le está tirando. A lo mejor es verdad, pero ustedes no se lo están creyendo, ¿eh? ¿Por qué no se lo creen? No, y el AFA respondió, te fuiste a fuego, ¿eh? Dice, ni la rosa de Guadalupe le llega el marketing. Todos sabemos que viene el tema junto. Dice, eso no me suena a tiradera, más bien una colaboración. Está buena la estrategia, hay que admitirlo. Loco, ustedes es que están acostumbrados a las campañas. Ustedes que son inmunes ya, ¿no? A las campañas, ¿no? Loco, los pobres. Pero sí, lo importante es que se viene un temazo del Alfa y Niki Yama, ¿no? Eso es lo importante. Ojalá que sea eso, ¿no? Espero que no sea tiradera ni nada.